¡Ey! ¿Qué pasa cubadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y, madre mía, vuelve reto directamente desde la tienda de Mallorca Puzzles. Por aquí ya podéis ver algo, está transparentando, es que esto básicamente es como un esquema, fijaos, mirad esto. Esto es un esquema visto desde arriba, sería como la planta de lo que tengo que hacer. Pero claro, viendo esto podrían ser cualquier cosa, podrían ser ahora mismo cuadraditos y que hubiera que poner así. ¡Cuidado! Además, como ya sabéis, en Mallorca Puzzles siempre me lo dan desmontado para que no tenga ningún tipo de pista. Aquí tenemos lo que sería la base y vemos que ya empieza a cuadrar, por lo menos, los extremos. ¿Veis la parte negra? Pues eso básicamente son estos extremos que tienen que quedar visibles. Ahora vais a ver cómo son el resto de piezas. A ver si lo puedo hacer así. Mirad esto, mirad qué locura. Me parece, no estoy seguro, ahora lo veremos, pero yo diría que no hay ninguna repetida, ¿vale? Todas las piezas son distintas. Y así puedes empezar a sacar piezas muy extrañas. Vale, entonces, aquí estáis viendo ya todas las piezas disponibles. Veo, fíjate, esta sí que está repetida. Tenemos dos L pequeños, aunque no son exactamente iguales porque ya veis que cambia el color. Bueno, en este caso, ya que voy a hacer la figura sobre la mesa y tengo que ir subiendo porque, a ver, no sé si os habéis dado cuenta, pero para conseguir esta figura, que sería visto desde arriba, con este tipo de piezas, pues básicamente lo que tenemos que hacer es una pirámide. Así que vamos a ir subiendo. Al final he encontrado tres piezas iguales de este tipo. De hecho, hay una mejor todavía, la estáis viendo aquí, que directamente es un único cubo. O sea, esta es la unidad mínima. Ahí la podéis ver bien de cerca y, por cierto, esto me lleva a decir que estamos ante un puzzle de madera, por lo tanto, ya sabéis, calidad certificada por Cubi de madera. Vamos a intentar pensar un poco. Las piezas que, estando de pie, ocupan más, obviamente van a ir más hacia el centro. Yo creo que eso está bastante claro porque es inevitable, ¿veis? Claro, esto puede ir así. ¿Cómo sabemos en qué posición va? Pues esto igual lo vamos a ir sabiendo a medida que lo hagamos. Pero lo que os digo yo creo que tiene bastante lógica. Las piezas que de por sí, quedándose de pie, ocupan más, tienen que ir hacia el centro. De hecho, esto es difícil, ¿eh? Bien, eso os voy a decir. No pone la dificultad en ningún sitio ni me la han dicho, entonces no tengo ni idea de si es difícil, fácil, no sé cuánto tiempo me va a llevar, pero una cosa está clara. Hoy voy a hacer el clásico trato para quien quiera aceptarlo y es que si consigo formar la pirámide perfecta al final de este vídeo, todo el mundo que acepte el trato deja su like y se suscribe en el caso de que no lo esté todavía. Vale, he puesto los focos a tope porque se ha nublado, me he quedado sin sol, así que vamos a utilizar los focos que para algo los tengo. Veamos, si yo voy utilizando... Es que yo creo que eso tiene que ser así. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! Acabo de ver una cosa. No sé si lo habéis podido ver, pero si yo aparto esta un momento... ¿Veis cómo esa parte encaja en la parte que me preocupaba porque no apoyaba en ningún sitio? Creo que acabo de dar con algo muy bueno. Esta no tengo muy claro si viene aquí, la verdad. Tiene pinta, ¿eh? Tampoco nos vamos a engañar. Tiene toda la pinta. ¡Oh! Aquí le acabo de ver un hueco, ¿eh? Fíjate. Fíjate que los escalones cuadran a la perfección. Si contamos con que esto se va a apoyar en la barra... ¡Ah! ¡Espera! ¿Esto tendría sentido? Si yo ahora utilizo una de las... A ver... ¿Eles? No, esto no tiene sentido. Pero es que, claro, esta puede ir aquí como puede ir aquí. No, se tiene que ver lo negro, ¿eh? Aquí no debería ir. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Según si respeto lo que tengo hecho, esta solo puede ir aquí. Lo cual me parece raro porque no sé qué voy a poner aquí. Para que haya piezas en el mismo nivel, solo pueden conectar diagonalmente, ¿verdad? Y creo que la estoy viendo. ¿Vale? ¿Tiene sentido o no? Y además, vamos a ver si rellena hasta abajo. Sí que lo hace. Vale, 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 vale. Me atrevería a decir que lo estoy haciendo a la perfección. A no ser que vosotros estéis viendo algo que no cuadra. Yo, en principio, diría que sí. ¿Veis? Si vamos fijándonos en todas las reglas que os he dicho, de que las piezas en el mismo nivel conectan diagonalmente. ¿Vale? Para que tenga todo forma de pirámide. A ver, esto se separa, pero si lo junto, ¿veis? Tiene su forma. Una vez que estén todas las piezas, me imagino que será más compacta. Pero, ¿veis? Bastante bien, ¿eh? Vamos a ver. Esta es bastante extraña. Pero, si seguimos la misma regla de antes, de que vamos a apoyarla en la cruz negra, aquí no tiene sentido. Aquí tampoco tiene sentido, no está para el negro. Aquí, si os fijáis, creo que es el único sitio donde cabe, ¿eh? Aquí cuadra a la perfección. ¡Qué bonito está siendo! ¡Qué bien encaja todo! Aquí cabe, ¿eh? Si hacemos un poco de hueco... Es que esto es un problema, ¿eh? Porque si ponemos esta... Bueno, si tuviéramos algo que encajar aquí... Vale, yo creo que ahora es cuando viene la complicación, ¿eh? Porque yo tampoco sé hasta qué punto esta que he puesto primera aquí grande va bien. Me duele bastante utilizar ya la pequeña, porque es el mejor de los comodines. Creo que ha llegado el momento de volver un poco atrás, porque esto ya no tiene sentido. Yo no veo aquí ninguna pieza que nos encaje y haga lo que tiene que hacer aquí. Vale, vamos a ver, os actualizo. Lo he desmontado prácticamente entero, pero al volver a hacerlo es que la parte de las piezas altas no permite mucho cambio, ¿eh? Creo que simplemente hay alguna que te permite intercambiar, pero al final queda una estructura muy parecida. Lo que me he dado cuenta es que yo estaba obsesionado con poner esta pieza con la base más grande al suelo, pero es que se puede poner así, de pie. Por ejemplo, yo la pongo aquí y nos finaliza perfectamente uno de los extremos. ¿Cuál es el problema? Pues que empieza a encajar en demasiados sitios. Si yo la pongo aquí, ¿qué falla? Esto nos queda a la perfección. Aquí, ¿qué podría encajar exactamente? Yo creo que vamos a hacer eso, ¿eh? Vamos a intentar completar media pirámide, porque yo creo que si conseguimos que todo cuadra a la perfección, debería estar bien. A ver, en este caso, si ponemos una de las L, sería como el final. Nos falta aquí una. ¿Sabéis cuál sería perfecta para ese hueco? La que es la típica del Tetris, la T. No la veo. ¿Dónde está? Vale, sabía yo que la había visto. Si conseguimos, creo que... A ver. Es que es un problema encajar una vez que has puesto ya la de arriba, pero así completamos. ¿Veis? Esto iba así. Y hemos conseguido los niveles que queremos. ¿Por qué me suena que aquí teníamos algo encajado y de pronto no está? ¿Qué he quitado? ¿No era la que yo había dicho? Sí, esta, ¿veis? Ya decía yo. Digo, si estábamos a punto de terminar esta parte. ¡No! Otra vez. Otra vez nos viene bien solo esta, la cual quiero dejar para el final. Repito lo que he dicho al principio, que para mí ya hace una eternidad, para vosotros no, porque seguramente haré bastantes cortes. Pero vamos, si consigo acabar esta pirámide a la perfección, todo el mundo deja su like y se suscribe en el caso de que no lo esté, porque qué locura. Esto encaja aquí muy bien, la verdad. Pero, claro, vamos a tener que apoyar aquí alguna grande, seguramente. De hecho, si me apuras, tenemos aquí una que es doble L. Fíjate. ¡Oh, qué belleza! Tenemos una de las caras finalizadas, recordando que hemos tenido que usar esta. Pero bueno, en algún sitio tiene que ir. Además, no sé hasta qué punto tiene varias soluciones esto, o solo una. No tengo ni idea, lo único que me han dado ha sido este esquema. Por lo tanto, cero pistas, no sé, no sé nada. Pero fijaos qué buen corte ha quedado aquí para poder empezar la siguiente parte. Vale, piezas que se puedan apoyar aquí nos quedan pocas realmente. Está esta, me refiero a piezas grandes. No lo estáis viendo, pero están estas dos. Todo lo demás me gusta porque son piezas pequeñas y yo creo que van a ser bastante sencillas de encajar. Esto, por ejemplo, nos forma una escalera. ¿Veis? Bastante bonito. Y esta podríamos apoyarla aquí de alguna manera. No está mal, la verdad. Si después podemos rellenar, vamos a dejarla ahí de momento. Aunque he dicho que me voy a centrar en esta mitad. Nos quedan muchas de estas repetidas que ya os digo... ¡Uh, qué bien encaja! ¡Qué bien encaja! Aquí también. Por favor, ¿vale? No sé si vosotros lo estáis viendo, pero creo que estamos ante uno de los puzles más satisfactorios porque parece que nada encaja. Pero una vez que encaja, queda una escalera tan perfecta y agradable a la vista que, de verdad, muy, muy satisfactorio, ¿eh? Me encanta. Acabamos de completar la mitad. No me gusta ese hueco, ¿eh? No sé si lo estáis viendo. Ah, vale, es que esto lo he apoyado antes, pero bueno, tampoco hay mucho más sitio donde ponerlo, ¿eh? Antes, si no me equivoco, había utilizado esta, ¿veis? Que no servía. Yo creo que ya la había puesto aquí, pero bueno. Nos quedan muy poquitas piezas. Esto puede que nos dé una pista. Hay que encajar algo ahí. Fijaos que puede que vaya a la perfección, ¿eh? ¡Uh! Madre mía, madre mía. Me estoy liando. No, aquí tiene que ir una pequeña y creo que no hay manera de encajarla porque, claro, la que está sola ya la hemos usado. Esto no tiene ningún sentido. No cabe. Vale, vale, es que todavía hay mucho espacio. No nos emocionemos. Puede ser que esto no vaya aquí, más que nada, porque no se puede. Como no tenemos nada que poner aquí, yo creo que esta está totalmente descartada. A ver, era muy bonito cómo ha encajado, pero yo diría que no va ahí. ¿Alguna de estas tendría sentido? A ver. Algo así y algo que tape aquí abajo, como una de estas L's. Uy, 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 uy. Maniobra complicada. Y no tiene sentido. Ah, bueno, sí. Perfecto. ¿Qué podría venir ahí? Esto no. No, no hay manera. Nos queda una L por aquí. Tampoco tendría sentido, ¿verdad? Si ponemos esta L aquí... Volvemos a tener aquí un fallo. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Un momento. Creo que es esta combinación, porque es que nada más de lo que hay aquí encaja, ¿eh? Bien, cuidadito. Esta fuera y esta también. Vamos, vamos a volver a lo que me gustaba. Con esto podríamos finalizar este lado. ¿Y qué nos quedaría ahí? Tengo aquí una escalera. ¿Sabéis el problema? Queda ese hueco ahí. Y creo tener entendido que tiene que quedar macizo. Por lo tanto, no puedo estar contento. Tengamos en cuenta que justo ahí abajo es el único hueco que tenemos. De momento creo que estoy muy cerca de acabar. Tenemos esto para finalizar aquí. Esta que viene aquí. No. Necesitaría una L, creo. No puede ser. No puede ser. Vale, un momento. ¿Estáis pensando lo mismo que yo? Me va a explotar la cabeza, pero fijaos que todo cuadra a la perfección matemáticamente. Necesitamos solo una L aquí abajo. Y el cuadradito que nos sobra, si yo pudiera cortarlo, es justamente el hueco que nos ha quedado... ¿Dónde era? Uy. ¿Dónde era? Detrás de esto, creo. Ese hueco. ¿Veis? Nos sobra un cuadradito que justamente es lo que necesitamos para completarla al 100%. ¿Qué podría ser? ¿Dónde hemos usado el cubo único? La clave de todo. Era blanco. ¿Es este? Dime que lo que hay abajo es una L. Si lo es, he triunfado. ¿Es una L? ¡Es una L! Me estoy poniendo nervioso. Todo cuadra. Todo cuadra. ¿Puedo hacer un intercambio de este por la L? Esto, esto es increíble. O sea, uno de los mejores momentos en cuanto a los puzzles. Fijaos, fijaos la jugada maestra, ¿eh? Y decidme si esto no es la clave de todo. Pongo este aquí. Ya no necesito usar el cubo único, la unidad. Y tengo esta parte otra vez completa. Vuelvo por aquí. Ahí está. El hueco que teníamos que seguramente más de uno se ha puesto nervioso. No os preocupéis porque lo vamos a cubrir. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Puedo levantar esta pieza? Pongo el cubo. Mira qué bonito. Mira qué bonito y qué satisfactorio. Uy, 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 uy. ¿Vale? Ahora está completamente macizo. Podemos cerrar ya con esta escalera. Y la pieza que necesitábamos, que era una L, la he conseguido de aquella parte. Yo puedo levantar un momento. Encajo mi L. Y... ¿Estáis preparados para el like? ¿Se va a cerrar el puzzle? Pirámide totalmente completada. Además de maciza. Mirad, le voy a dar un 10 a este puzzle simplemente por la jugada de último momento donde todo ha cuadrado. Todo ha encajado, todo ha salido a la perfección. Fijaos, creo que así podemos ver la planta que queda exactamente como me había dicho. A ver, obviamente se ve que la escalera es perfecta. Pero es que lo mejor de todo es que es maciza. O sea, por dentro también tiene piezas. Yo ya de verdad no sé qué más queréis. Es que se merece que deis un like, pero dando un cabezazo a la pantalla... No, por favor, no os hagáis daño, pero ya me entendéis. Dándole ahí bien fuerte al like. De verdad, recomiendo muchísimo este puzzle. Si os ha gustado, tenéis el enlace de compra, como siempre, abajo en la descripción de Mallorca Puzzles. Pero si sois de aquí de Mallorca, os recomiendo que vayáis a la tienda, disfrutéis de los puzzles. Luego ya compréis el que queréis si os ha gustado este. Pero vais a alucinar con todo lo que hay en la tienda. De verdad, yo cuando estoy allí es que no puedo dejar de mirar. Hacia todos lados porque es el paraíso de los puzzles. Pero bueno, si no sois de aquí, que sepáis que todos los puzzles que voy enseñando en el canal los van añadiendo en la web. Así que sí o sí, los podéis comprar siempre. Nada más, yo me voy a despedir por aquí porque llevo ya muchísimo tiempo. Aún así, se me ha pasado volando porque me ha encantado. Yo espero que os haya gustado a vosotros también. Si es así, podéis dejar vuestro like, suscribiros si todavía no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.